El mechero Diosito se llevó un montón de mercadería del almacén. La historia convocada mañana en la voz de Gastón Marote. Ahí está el círculo rojo en el cual esta persona se están poniendo cosas adentro, productos de este supermercado, un supermercado al que tomaron de hijo. Cuando digo tomaron de hijo, porque hay otro video también en el cual otros mecheros se llevan productos. Acá lo estamos viendo, ¿sí? Ahí está, haciéndose el que mira. Gastón es reparecido en serio a Diosito, un personaje del marginal. A Nicolás... Furtado. Furtado. Sí, es muy parecido. Y fíjense que ahí está como simulando llevarse algún producto. Y sí, se lo lleva, pero para adentro, ¿no? Para no pagarlo directamente. Ahora, ¿no se da cuenta que hay cámaras? Si en todos los supermercados, hasta almacenes de barrio, hoy en día hay cámaras. Exactamente. Ese es el detalle. Ya a esta altura tenés que saberlo. Lo que pasa es que piensan que la cámara está ubicada en determinado lugar, en la góndola y no en la zona de caja. Bueno, se metió los productos en el bolsillo y se los termina llevando. Parece que Diosito hizo circular la... Hizo correr la voz. Sí. Donde, che, yo me voy acá a esto, me salió bien. Es muy fácil sacar las cosas de este almacén. Tenemos el otro video, no sé si está el otro video, pero el otro video se ve cuando entran... La empleada ahí se da cuenta de que algo hizo. Ahí está, miren este. Hace lo mismo. Pero este se lleva la llapa después. Se lleva la llapa de la mercadería. Ahora van a ver, ahora van a ver. Miren, ¿eh? Porque se lleva la llapa. ¿Se acuerdan de la famosa llapa? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí van. Mira los productos, el mismo accionar que Diosito, ¿no? Mira y simula, va a meter algo, se mete algo en el bolsillo y ahí viene la llapa. Ahí va. Tomá. Pum. Ah, ya se había dado cuenta el almacenero. Y una vez me lo hacen, dos veces no, dicen, ¿no? Y se la cobró. Entonces, bueno, sí, se la cobró y con creces. Igual vamos a decir, lo correcto hubiera sido llamar a la policía. Sí, lo correcto. No hacer justicia por manujero. No, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, si te toman de hijo una vez, dos veces, tres veces, llega un momento que... A ver, es un delito, también entendamos esto, el hurto es un delito en el cual entran y salen los mexicanos. No hay una pena, tampoco vas a decir, che, lo tenemos que meter preso y que purguen 10 años de prisión. Y la verdad que al lado de otros delitos, comparados con este, y no, porque los otros delitos también tienen una condena baja. Entonces, digo, es lógico que pase eso, pero también tenemos que encontrar la forma de terminar con este tipo de delitos porque están más tiempo en la comisaría armando los papeles, armando el papelerío, que el tiempo que permanecen detenidos en sí. Y el fiscal te dice, por esta pavada no me molesto. No, porque como no hay arma de fuego de por medio, no hay intimidación, no hay amenazas, no hay lesiones, absolutamente nada. Entran y salen, son como las mecheras. Sí, son mecheros. Son mecheros, hombre, pero mechero al fin. Lo que pasa, lo que hay que hacer, lamentablemente, es hacer, después también te podés comer un juicio, pero no importa, mostrar la cara, escrachar la cara, hacerlo correr vía redes sociales, vía WhatsApp, a los comerciantes de la zona, cosa que tengan la foto de esta persona. Que tengan alertas. Una vez que lo entran, no, no, usted no puede entrar. ¿No puede argumentar el robo famélico? Digo, porque se roba poquitas cosas cada vez que va para comer. Sí, vos sabés que ahora me agarro hambre y me voy a tomar una cerveza, Gustavo. La verdad que... Sí, vos sabés que la cerveza me llena. No, viste, hay robo famélico, lo puede argumentar, siempre y cuando que sea comida, ¿no? Claro. Pero si es bebidas alcohólicas, no. Lo que decía, lo ideal es hacer circular la cara, y cuando esté por entrar a tu local, usted no entra. La casa se reserva el derecho de admisión.